Van Gogh, un girasol contra el mundo, es una puesta en escena que se inspira en los encuentros y desencuentros amorosos, así como en la evolución pictórica de uno de los máximos genios del post-impresionismo. Ofreceremos esta versión, escrita e interpretada por un servidor Mario Iván Martínez bajo la dirección de Luli Rede en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el sábado 7 de octubre de 2023 a las 19 horas. Los esperamos. Gracias.